Pero tengo la plena seguridad que las relaciones entre la señora Presidenta Constitucional de la República y Jefa Suprema de la Fuerza Armada son las mejores con los altos mandos. Es uno de los hombres de confianza en el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte. Hasta ahora, inamovible en el gabinete del Premier Alberto Otárola. Y todo esto a pesar de las críticas y cuestionamientos a su gestión en el Ministerio de Defensa. Jorge Chávez Cresta es uno de los hombres clave de Dina Boluarte. En su círculo más cercano lo llaman el ministro estratega. El ministro consejero, aquel político que no ha dejado sola a la Presidenta. Y que incluso la acompañan en sus vuelos militares. Ocho meses de vuelos en medio de turbulencias políticas. Y que hoy, con una moción de interpelación, podrían provocar que el ministro de Dina caiga del avión sin paracaídas. Una interpelación que podría terminar convirtiéndolo en el primer ministro censurado de este gobierno. Nuestra lucha es contra el terrorismo y su macabra alianza con el narcoterrorismo. Esta jamás, vuelvo a repetir, va a cesar. Jamás, este gobierno y todo el país va a demostrar con hechos y no con palabras, cada una de nuestras acciones para enfrentarlos y derrotarlos en el más breve plazo. Ese es mi compromiso y el compromiso que asumimos para enfrentar esta lucha. La primera vez fue cuando fallecieron los seis soldados en Islave y guardó silencio durante un mes y recién se pronunció cuando lo interpelamos aquí. Y ahora que fallecen cuatro soldados en el Braen, no se pronuncia de inmediato, como lo haría cualquier ministro de defensa. ¿Podría resumir estos meses de gestión del señor Chávez en el Ministerio de Defensa? Una insensibilidad con el personal militar. ¿Se haya demorado en pronunciarse con lo que ocurrió ahora en el Braen? Sí, no, y cuando lo hizo, prácticamente leyendo un papel, o sea, un ministro de defensa que no tenga la suficiente capacidad para poder expresar la indignación real de lo que ha sucedido, sino leyendo, y encima mal, este señor no es el idóneo para ser ministro de defensa. Por todo lo que pasó desde la época de las revueltas, de lo que pasó en Puno, de la forma que, en mi opinión, trató de quitar cuerpo en la responsabilidad que tenía como ministro de defensa, con la cantidad de muertos, en fin. El general del ejército en retiro, Jorge Chávez Cresta, está bastante acostumbrado a los cargos de poder. En el año 2017, durante el gobierno de Ollanta Humala, fue designado como jefe de INDECI. Pero su gran salto a la política llegaría en plena pandemia. En el año 2020, el entonces presidente Martín Vizcarra lo nombró ministro de defensa. Jorge Luis Chávez Cresta, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa, que os confío. Sí, juro. A Mene, que es una persona que, en mi concepto, y por eso digo que no es idóneo, ha pasado por todos los últimos gobiernos, por todos, acomodándose de una u otra manera. Y a el colmo ha sido esto que ha sucedido en el Braden hace unos días. El ministro de defensa, Jorge Chávez, aún no esclarece lo que ocurrió el pasado 7 de diciembre. Pues, según revelaciones, él estuvo en las instalaciones del Ministerio de Defensa, reunido con el entonces titular de la cartera, Gustavo Bobbio. Todo esto, mientras Pedro Castillo daba su mensaje a la nación. Ese día, oh maravilla, el señor Chávez Cresta estuvo en las oficinas del general Bobbio. Dice que lo... ha hecho una aclaración de que lo habían llamado porque querían que sea director del CAE. A mí me da la impresión de que estaba por otro motivo ahí. Ahora, además de las bancadas de derecha, se suman también las de izquierda, como Perú Libre. Una bancada con la que Dina Boluarte llegó al gobierno y que hoy le da la espalda. ¿Cuál sería la decisión que debería tomar el ministro de defensa? Yo lo he dicho, por dignidad personal debería renunciar. La presidenta creo que no se ha dado cuenta y está cometiendo el mismo error que Castillo. Aferrarse a un primer ministro que ahora no le suma. Un ministro de defensa que para el Congreso de la República ya cumplió su periodo en el gabinete. Mientras que para la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola aún continuaría siendo un importante al fin al régimen.